¿Cómo se puede contextualizar la educación? Que lo conozcan, que lo recorran, que lo sientan, que lo vivan Y en la medida en que yo los enseño a querer de esa manera Ellos se van a ir apropiando Y no van a sentir como esa... Si ese desprecio o de querer admirar o suspirar por irse para una ciudad Entonces yo pienso que es la manera más adecuada